Amigos, pues como pueden observar, atrás de mí ya se encuentra la casa de Cantinflas. Hemos remado aproximadamente, yo creo, unos 40 minutos desde allá, desde donde se encuentra el puerto. Y yo creo que la mayoría ya saben quién fue Cantinflas. Y para los que no saben, les vamos a dar un breve resumen de quién fue. Él fue un actor muy famoso en la época de antes del cine mexicano. Mejor conocido como Mario Moreno, él fue el actor más top comediante que hizo un personaje principal, mejor conocido como Cantinflas, como lo dijo el buen Ale. Que incluso él llegó a salir en una película de Hollywood, eso es un dato muy curioso. Pues amigos, en la década de los 50, este personaje mejor conocido como Cantinflas era conocido prácticamente en todo el mundo, ganando un poco de dinerito, viviendo esa vida de lujo que todos quisiéramos. Así es, esta persona mandó a construir esta mansión. ¿Talla? Esta mansión. Las olas están a las dos, se están aumentando. Esta mansión con muchos millones de pesos en aquel entonces que eran en los años 50. Lo hicimos bien, ¿no? Bueno, ahora empecemos. Misión. Completada. Amigos, pues oficialmente acabamos de llegar al puerto de Cantinflas, la casa está un poquito más arriba, no sé exactamente si podemos subir a su casa ya que no he visto ningún video donde hayan pasado de esa reja que se ve aquí, pero ahorita lo vamos a intentar y como podemos ver a simple vista sabemos que es la casa de Cantinflas, ¿por qué? Porque ahí está la estatua que la identifica. Como podemos observar, pues ya no hay cómo entrar porque el lado de allá donde intentamos subir al principio por las escaleras no pudimos ya que las olas estaban un poquito o medio turbia y a continuación pues vamos a ver cómo pasar hacia el otro lado. Ya que como podemos observar, ahí hay una división, o sea, está roto el puente que era para cruzar hacia allá y de este lado pues tenemos que igual hacer un saco de ejercicio. Yo creo que la manera más que va a ser de este lado, ¿no? Sí. Amigos, quiero que chequen esto que está aquí. Vamos a ver. Pues amigos, no encontramos otra forma de cómo entrar, así que nos vamos a tener que meter. Ahorita ahí me da mucha cosita porque estamos viendo cangrejos, hay tal cual un pez ahí muerto. Está atorado, mira, de aquí se le ve la cola. Un pez o pescado, pescado está vivo, pescado, o sea, está atorado pero está atorado como de las dos partes, o sea, estaba vivo y se atoró entre las dos rejas. Amigos, pues hemos entrado oficialmente a la mansión de Cantinflas. Quiero que chequen, desde que llegamos tiene prácticamente varios metros de construcción. A lo que se encuentra a fondo de mí está una alberca, la alberca de Cantinflas, que de este lado podemos ver que está dividida. De este lado tiene un jacuzzi y justo enfrente algo muy importante, icónico en esta casa que es el tobogán, hecho prácticamente de concreto. Algo bien peculiar de esta casa, quiero que chequen, es que es donde él, prácticamente esta casa la utilizaba como estancia en las vacaciones de verano y vemos que ahí, pues es donde él almacenaba su alcohol. Tenemos ahí el mezcal, el vodka, cejila, coñac, cuique, infinidad de cosas donde él acumulaba su alcohol y vemos que es como de tipo barril. Y algo bien peculiar sobre este personaje famoso de aquí en México es que él creía en eso de la mitología griega, las sirenas y demás. Y vemos que aquí lo representa prácticamente con una figura de una sirena tal cual. Aún vemos lo que queda de ella porque como ven, pues ya tiene bastantes años de abandono de esta casa. Ya está en su peor momento, así que vamos al tobogán a ver si sigue funcionando. Vean, de este lado eran las escaleras donde tú te podías subir al tobogán. Obviamente ya no se puede subir, quiero que chequen. Y este es el tobogán, prácticamente, aquí te subías, bajabas. La alberca está algo grande, pero muy chiquita, ¿no?, de cuanto a la altura, entonces vamos a intentar subir. No sé qué tan buena idea sea esto, pero no sé qué tan buena idea sea. Prácticamente estoy hasta arriba y ahorita se cae, ¿no? Mira, la gente así se iba. Ahora es a la bahía. Y aquí llegaban, pero pues obviamente yo ya no llego y no hay agua. Pues sí estaba divertido, güey, o sea, para tener la casa con su alberquita y el mar enfrente, creo que era una de las mejores casas en aquella época. Algo que se me pasó decirles es este retrato que está aquí en la pared sobre Cantibla. Pues está prácticamente como todos lo conocíamos, con su cigarrito y su gorrita del buen Cantinflas, este personaje icónico aquí en México. Y pues vamos a pasar a la otra área, que es la mitad prácticamente de la casa. Y de este lado podemos observar lo que muchos dicen que era parte de su muelle. Otros dicen que era una alberca que daba directamente hacia el mar. Esta teoría de la alberca va, y siento que es muy cierta, ya que de ese lado tenemos unas escaleras tipo alberca. No son unas escaleras normales, las cuales estarían en un muelle. Y podemos observar el artulejo, que es muy similar al de la alberca de allá. No sé si te has dado cuenta. Y aquí podemos observar que esta entrada, por aquí no pasa un yate. Entonces queremos decir que esa entrada era únicamente para el agua. Y hay una teoría a la cual les hablaré más adelante sobre que esta alberca era especialmente una alberca para las sirenas. Así es amigos, no me escucharon mal, una alberca para sirenas, ya que por lo último que se ha investigado acerca de Cantinflas era que este era muy amante y creyente de la meteorología de que las sirenas existían justo aquí. Y a un lado de la alberca podemos observar lo que caracteriza más a esta casa, la cual es una estatua, no tamaño real, es un tamaño realmente como unos 4 metros de Cantinflas. Podemos observar que se encuentra justo al lado de nosotros y podemos observarlo con su característica pose, que lo identifica que es cruzado de piernas y sosteniendo un cigarro en su mano derecha y un sombrero, el cual siempre lo traían todas sus novelas. Y de este lado podemos observar la entrada principal donde les decíamos hace rato, por el cual no pudimos pasar ya que está tapada. Y donde se encuentra esta famosa sirena, la cual está a un costado y se encuentra aquí como queriendo alcanzar al actor. Y aquí es donde nace el famoso mito de que Cantinflas tenía una novia que era una sirena. No sabemos si es verdad o si es mentira, pero esto es lo que se encuentra últimamente en las redes sociales. De hecho hay varios TikTok donde se desenvuelve toda esta teoría y lo hablan más a fondo. Y por todo lo que vemos aquí en su casa puede ser que ese mito sea cierto. Bueno amigos, como podemos observar aquí se encuentra una estatua muy parecida a las que se encontraban en la casa del Negro Durazo en Ciguatanejo. Si no han visto su video vayan a verlo que también está muy bueno. Y pues prácticamente enfrente tenemos a esta escultura, a esta estatua que es la más famosísima aquí en internet sobre Cantinflas. Vida aproximadamente 4 metros como ya le había dicho el buen Ale. Quiero que chequen cómo se ve al lado de él. O sea prácticamente ahí le llega ni a la cintura. Está Cantinflas, está él. El material del que está hecho pues es prácticamente como de piedra y varilla. Si, porque se escucha hueca. Pero ¿sabes qué es lo que me da mucha impresión? Que esta estatua lleva más de 50 años en abandono y todavía se le ve el color, se le ve... Se le ve su cara, como de su cara no se ha caído nada. Lo único que se le ha caído es aquí en el pie. Todo lo demás sigue intacto. Y hay una leyenda muy famosa de esta estatua la cual dicen que varios turistas, varias gente que vive aquí cerca, han visto que esta estatua a las 3 de la mañana exactamente... O 2 de la mañana, ¿dice? 3 de la mañana. A las 3 de la mañana exactamente toma vida y salta al mar. O sea es muy común escuchar esto por estos lugares que esta estatua prácticamente cobra vida en la noche. No sabemos si sea cierto o si sea mentira, pero es una de las leyendas que se cuentan. Y también otra leyenda muy famosa es que en este sitio exactamente en la alberca para sirenas, a las 2 de la mañana cuando esta estatua cobra vida, las sirenas vienen a buscar a Cantinflas porque piensan que él aún sigue con vida, va a regresar y vienen y lo buscan. O sea para ser sincero esta historia me impresiona bastante porque yo sí soy creyente en eso de que de las sirenas, entonces pues puede ser todo apunta a que sí son ciertas estas teorías, pero por ahora solo se quedan como teorías, ¿no? Otra teoría que también se cuenta mucho en internet es que Cantinflas vendió como tal su vida. Al diablo por eso su fama, por eso sus éxitos y por eso su gran riqueza de construir casas por donde se le pinchaban los jugadores. Por donde él quisiera pues prácticamente él podía construir la casa donde él quisiera. También en esta casa se rumora que él escondió a Pedro Infante ya que en ese entonces Pedro Infante tenía un problema con el gobierno. Es muy famosa ya esa historia ya que muchos dicen que se murió, fingió su muerte, pero en realidad él se encontraba escondido y dicen que estuvo un tiempo escondido en esta casa. Vaya pedazo de casa y vamos a ver si podemos pasar arriba, que no creo ¿verdad? porque esta casa es toda escondida. Estamos subiendo estas escaleras que nos llevan prácticamente a la mansión de Cantinflas. Y lo primero que estamos viendo es la barra, prácticamente es la barra. Aquí tenemos los bancos altos donde la gente se metía, donde la gente se sentaba. Incluso podemos observar que ya todo se está derrumbando. Mira aquí están los enchufes, se encuentran piezas de mosaico, vidrio. Este vidrio se ve que es reciente. Y de este lado podemos ver que está la cocina ¿no? No me imagino que fue en ese tiempo si el área de tragos o la cocina como tal. Yo creo que eran los dos porque aquí parece ser que iba una estufa. Entonces aquí era como donde preparaban los alimentos de comida. Los llevaban a la alberca ¿no? Sí. Y aquí pues donde dice Ale pues estaban como las botellas o todo eso del alcohol. Y a un costado de la barra podemos observar lo que eran los baños. Se encuentran los baños de hombres y de mujeres para todos sus invitados. Este era el baño de caballeros como ya podemos observar en las tomas. Y se ve pues un baño pequeño con un lavabo y de ese lado podemos observar el baño de mujeres. Que prácticamente arriba se dividía ¿ya viste? Osea prácticamente te podrías pasar. Y hay una mano marcada. Ok. Allí al fondo. Si, si ¿ya viste? Si. Es como de mugre ahí ¿no? Wow. Y algo que podemos observar es que arriba de los baños se encuentran nada más y no menos con una banca. No me había dado cuenta que esto es como para sentarte y relajarte un poco. Yo creo en ese entonces aquí tenía más arornado porque ahí hay como una tipo jardinera. ¿Ya la viste? Yo creo que aquí también se podría sentar a tomarse unos tragos y disfrutar un poco de la vida del océano. Pero ojo amigos esto solo es el techo de los baños. Se dicen muchas teorías que la reja que vemos acá atrás prácticamente está tapando la mansión de Cantinflas. Y la otra teoría dice que la casa total pues nunca existió. Prácticamente nada más era un muelle. Pero lo vamos a confirmar ahorita así que vamos a probarlo. Y ahí arriba se ve que está abandonado. Bueno de que está abandonado podemos ver que sí porque todo está lleno de hojas. Me va a salir una víbora. Y acá donde dicen del derrumbe ahí sí podemos observar todas las rocas que se cayeron ¿ya viste? Sí. Eso de entrar a la casa de Cantinflas realmente se está volviendo un reto ya que se encuentra demasiada vegetación derrumbada por cualquier lado. Y lo hace cada vez más difícil subir en esa más fácil. Creo que hizo que está ahí en la casa. Parecido. Parecido que subir. Amigos pues me encuentro un poquito más alto que Ángel porque estábamos escalando. Quiero que observen. O sea estábamos escalando prácticamente desde el muelle hasta acá arriba. Y podemos observar que no está abandonado. Allá se encuentra una alberca con agua. Entonces hay gente ahí me imagino. Y de este lado hay un vidrial donde se ve de aquí una licuadora y varias cosas. Y yo pensaba que su casa de Cantinflas pues era la de aquí arriba. O sea esta de aquí arriba. Y al parecer no. No es la casa de Cantinflas. Bueno sí es la casa de Cantinflas pero ya no está abandonada. Como que alguien la compró o no sé qué pedo. Pero está de acá arriba. Ya no logramos llegar hasta allá. Realmente es la casa de Cantinflas porque si logran ver ahí está la estatua. Bueno en la cámara no se ve muy bien. Pero está ahí. Ahí está la estatua de Cantinflas. ¿Qué optas? Es que si nos metemos para allá es un problemota eh. Si güey o sea si nos metemos para allá y no es propiedad. Es más sea propiedad abandonada o no güey. Es allanamiento pero si hay gente está más culero o no. Van a pensar que vamos a robar. Si güey podemos parar a la cárcel de Acapulco. Creo que es una mala opción. Y digo que fuga. Pero damos lo que pudimos. Va. Pues mejor nada lee. O si te eslavitas tu pedo eh. ¿Quieres que me lleve para allá? ¿De dónde te agarraste? Venga a la verga. Muy bien. Soy como una sirena güey. A la verga que está hundo güey. ¿Cómo te subiste? Pues con impulso güey. ¿Qué pasa? ¿Cómo te subiste? O sea. ¿Qué pasa?